El Economista Televisión China exhortó a Washington a que deje de interferir con sus adquisiciones empresariales en el extranjero después de que el presidente Barack Obama bloqueó la compra de un fabricante alemán de semiconductores alegando motivos de seguridad. Obama indicó que había ordenado a Fujian Grandship desistir de su intento de comprar la final de Aikstron en California ya que el gobierno estadounidense alegó que la tecnología de Aikstron tiene aplicaciones militares. Fue la tercera vez en tres décadas que un presidente estadounidense bloquea la adquisición de una empresa china alegando razones de seguridad. Alemania aprobó la adquisición de la matriz alemana de Aikstron por unos 740 millones de dólares pero la semana pasada afirmó que estaba reconsiderando la autorización debido a dudas relacionadas con la seguridad que no especificó. Las compañías chinas han hecho una serie de adquisiciones multimillonarias en Europa para obtener tecnología y marcas como Club Med, los neumáticos Pirelli y los automóviles Volvo. Con información de agencias El Economista Televisión El Economista Televisión